Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Cerur, hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas en la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Cerur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador, entonces hoy va a salir un avión a traerla. Bueno, se queda una misión en la embajada porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, y además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe.